Y mire, hay un gran problema en Michoacán porque las vías férreas están bloqueadas por la gente y de hecho se cree que las acereras que necesitan los productos que vienen por estas vías ya han perdido cerca de 700 millones de pesos. A una semana del bloqueo de vías férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la industria siderúrgica perdió 700 millones de pesos en ingresos, los que podrían incrementarse en los siguientes días considerablemente de continuar este problema, afirmó la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. Si el bloqueo sigue, la producción en algunas plantas siderúrgicas se paralizará a partir del próximo 4 de agosto, lo que afectará a los sectores automotriz, línea blanca, metal mecánico y construcción, además de las implicaciones sobre el empleo de 17.000 personas. En un comunicado, la agrupación liderada por Guillermo Vogel resaltó que la toma ilegal de vías de ferrocarril impide el transporte de más de 20.000 toneladas diarias de mineral de hierro y chatarra, materias primas para la fabricación de acero. Al mismo tiempo, imposibilita el abastecimiento de planchones desde Lázaro Cárdenas, que sirve de insumo a varias plantas de laminación en el país, los cuales se entregan como productos finales de acero a clientes con diversas manufacturas. La cana acero solicitó a la federación y a los gobiernos estatales involucrados que realicen todas las acciones que estén a su alcance para poner fin a un problema que afecta a la competitividad del país y a miles de ciudadanos, informó Guillermina Trejo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.